¿Qué es esto? ¿Ya se está grabando? Joder, ¿no? ¿No se ve nada? Joder, señorita ¿O no te lo tenía? A ver si no nos salimos Joder, me cago en la puta hostia No, chiqui, así no Trate pendiente de la carretera, tú ¡Flashtag! No es cañón, lo podemos trocar a los ángeles ¡Flashtag! Al hotelito calentito Madre mía Estamos por lo menos a menos 10 grados La nevada que ha caído ¡No para de nevar, tío! Just remember ¡Gracias por ver!